Amor mío, amor mío, por favor, tú no temas Yo contaré a las horas, ven allá Amor mío, amor mío, por favor, tú no temas Yo contaré a las horas, ven allá Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré Amor mío, amor mío, por favor tú no te das Yo cuentaré a las horas, ven a llorar Amor mío, amor mío, por favor tú no te das Yo cuentaré a las horas, ven a llorar Vuelve ahí, no volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar Vuelve ahí, no volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar La 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 No, no, no No, no, no Amor mío Amor mío, por favor, tú no te das Yo contaré a las horas Ven a chaleo Amor mío Amor mío, por favor, tú no te das Yo contaré a las horas Ven a chaleo Vuelve No volveré, no volveré No volveré No quereré encontrar No quereré encontrar Vuelve No volveré y no volveré, no volveré, no quereré acordar, no quereré acordar, vuelve, no volveré, no volveré, no volveré, no quereré acordar, no quereré acordar. Amor mío, amor mío por favor tú no te das Yo contaré a las horas, ven a llorar Amor mío, amor mío por favor tú no te das Yo contaré a las horas, ven a llorar Vuelve ahí, no volveré, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar Vuelve ahí, no volveré, no volveré No quiere recordar, no quiere recordar Lo la, lo la, lo la, lo la, lo la, lo la 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 la